Bresitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, taco un melodío, la tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Bresitas, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí, ya está, jefe, ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo, para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, Bresita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chancla y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. Y tú... Y tú... Había subido la marea y construí una paella. Y la encontré, porque estaba, estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y agotó la mente paellera. ¡Yá! ¡Ándole! ¡Ándole, mira donde llega el agua! ¡Llega el agua en el restaurante! Había subido la marea. ¡Ay, ya! Eso, hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora, con los dos sacos de arroz. Ay, llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla, que trae un país. Eso, y yo con el manchado, con el manchado y con la manchilla. Ay, cocinero, no vea, a Sevilla, y me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío, me cobró, a 500 metros, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Eso, me mandó, me mandó, me mandó. Me mandó por la noche, había más al agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba aburrido a la paella, ¿sabes? Algo me va a estar en el barco ese del petróleo. En el prestige. En el petriense. Bueno, pues no cobrenas, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, yo aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ay, yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.